Y te vi bailando, noté que me quedaste mirando Por eso es que me estoy acercando Contra la pared pegadito, contra la pared despacito Nos conocimos en un adico, la vi bailando sola en la pared ¿Qué pasa si te desvito previamente de esta pomoet? No me importa na' plata pa' gastar, quiso bien y vas, saben lo que pasa Como en el vaivén, billete de cien, tamo en el edén, por mi que el edén Contra la pared pegadito, contra la pared despacito Contra la pared pegadito, contra la pared despacito Contra la pared yo te di placer, vámonos a beber, whisky más the way ¿Qué pasó a buscar? Una noche más, ropa italiana, noche gabana Contra la pared pegadito, contra la pared despacito Contra la pared pegadito, contra la pared despacito Ese culo tiene el don, la mini corta sacude el bombón Le miré la boca, su labio mordió Me corqueciendo, cantó, pero no, a mí solo me eligió Ahora la pista es maltrata, por culpa de uno que ahora ella gata Me miré con ganas, yo sé que de amor no hay nada Solo la chispa en la cama, caigo con los bandidos Ni los fila encendidos, se sintieron perseguidos Y eso que estoy tranquilo, no te zarpe de atrevido Ella se volvió conmigo sin sacar el efectivo Lo que digo lo vivimos media vuelta y así Contra la pared pegadito, contra la pared despacito Contra la pared pegadito, contra la pared despacito Contra la pared pegadito, contra la pared pegadito Contra la pared despacito Que se prendan las sirenas, Kevin no molla contigo y la crema El que pone a meñar a la nena Y te vi bailando, noté que me quedaste mirando Por eso es que me estoy acercando Entra la pared pegadito, contra la pared Gracias.